Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, señor, sí, sí, señor, sí, sí, señor, sí, sí, señor, sí, sí, señor, amén. Estando atributado, de nunca derrotado, ni perseguido este dolor. Maldiciones no me afectan, yo sé a quién voy, y en su gusto fuerte soy. Qué triste en la noche y el celso viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, señor, sí, sí, señor. Sí, señor, sí, sí, señor, sí, sí, señor, amén. La, 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 la... La, 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 yeah Oh, 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 oh